que alegría encontrarnos con ustedes para escuchar la palabra para meditarla y para ponerla en práctica en nuestra vida hoy el evangelio de lucas capítulo 6 nos habla sobre jesús que anda haciendo milagros pero los fariseos los escribas andan esquivando a jesús viéndolo andan escandalizado porque no lo comprenden y no creen en él jesús le pone un ejemplo de este hombre que está con la mano enferma y le dice que lo pongan en el centro y dice que está permitido hacer el bien o el mal en el día sábado hermanos y hermanas usted y yo estamos llamados a hacer el bien porque somos hijos de dios somos bautizados todos estamos a ser llamados a hacerle el bien a mi prójimo al que está cercano no el mal no quedarnos en normas sino ir más allá desde el amor de dios te invito a que meditemos la palabra te invito a ponerla en práctica en nuestro diario vivir